David Sánchez Torres, 25 años, profesional técnico en fundición. Claudia Díaz, 21 años, profesional técnico en química industrial. Son egresados de Conalep que se integraron al México moderno. Tú que terminaste la secundaria, puedes ser un profesional técnico Conalep. Hay 127 carreras y 250 planteles Conalep en la República. Acude al más cercano porque... Educación, técnica en progreso. ¡Gracias!